Música Desde hace más de 10 años, el personal de Radio Televisión de Veracruz celebra con una misa frente a la Capilla de la Virgen de Guadalupe su aparición en el Cerro del Tepeyac. Con especial fervor, Florencio Jiménez Méndez del Área de Iluminación se da a la tarea de prepararlo todo, engalanando el pequeño adoratorio con flores y luces. A la misa asiste personal de todos los departamentos, quienes más tarde comparten alegremente de una tradicional tamaliza que en esta oportunidad se complementó con exquisitos tacos al pastor, cortesía de Víctor Hugo Cisneros Hernández, nuevo director del organismo. Por su parte, el personal de RTV se mostró complacido por la oportunidad de compartir con sus familiares y compañeros de trabajo una fecha tan especial para los católicos. Se ve la unidad entre los compañeros en una celebración. El festejar a la Virgen de Guadalupe, convivir con los compañeros, que regresen esas buenas costumbres de ser buenos compañeros y amigos. Lo vivo con la tradición de mis padres que en paz descansen. Ellos eran guadalupanos y pues elijo qué puede hacer, sino seguir la devoción, la religión y sobre todo el espíritu con ellos. Cantar las mañanitas a la morenita del Tepeyac se ha convertido en una tradición muy arraigada para el personal de RTV. Patricia Luna, más noticias.